En la hora del dilema no me apetece otra canción De penúltima está abierta y me pica el bolsillo Pero, ya ven, mi cama está fría mientras mi guiso arde más Ni la magia que no se remanga, ni el engaño que me engaña a saber Mira al amanecer los rayos atraviesan mi balcón El ansia que resurge por mi sudor La mañana ve herida mientras la cierro yo El aire es un suspiro que se quemó Mi diablo bueno sigue con el mundo bajo tu piel Cansado de no hacer nada me ha dicho que se va Pero, ya ven, mi cama sigue fría mientras mi guiso arde más Quité un grano de la montaña y lo tiré sobre la barra a tu piel Pero al amanecer los rayos atraviesan tu balcón El ansia que resurge por mi sudor La mañana ve herida mientras la cierras tú El aire es un suspiro que voló Pero, ya ven, mi cama sigue fría mientras mi guiso no deja perder Y al amanecer los rayos atraviesan mi balcón El ansia que resurge por mi sudor La mañana ve herida mientras la cierro yo El aire es un suspiro que se quemó Los pájaros cantan y fueron mudos el día anterior Los signes han sido vencidos por los gallos Mi diablo bueno me deja al anochecer El prefiere verme al amanecer El aire es un suspiro que se va a ser El aire es un descanso que se va a ser